Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos con otro nuevo segmento aquí en Farándola on YouTube. Les habla Víctor Caraveo y empezamos. Bueno amigos, Jennifer López reaparece en Isla Morada sin brasier, sin panty y sin Alex Rodríguez. Bueno, se filtraron unas imágenes de su grabación de su último video que está haciendo, pero no realmente está sin nada de eso. Bueno, sí está sin brasier, sin panty y sin Alex Rodríguez porque ella está trabajando. Y miren aquí las fotos. Bueno amigos, se filtran imágenes de la grabación de su video con gente de zona que muestra a Jennifer López con un vestido amarillo canario del diseñador Michael Castillo. Bueno, supuestamente Jennifer López se sumó a la moda de The Brassless, es sin brasier y tampoco usó panty durante la grabación del que será su nuevo video del tema Ni Tú Ni Yo que grabó con gente de zona. Bueno, la mera verdad no se le ve nada a ella. Alex Rodríguez no estuvo presente en esa realización del video, siendo el escenario ideal para que los paparazzi captaran la belleza casi al desnudo de Jennifer López. Bueno, ustedes saben de que Jennifer López es una cantante bien profesional, de que siempre hace de todo lo mejor. Ya ves que sale la gente que están hablando y dicen cosas y dicen inventan cosas. No importa cómo ella se vea, no importa cómo ella se vista, no importa cómo ella salga en el video musical, porque ese video musical va a ser un hit, como siempre. Bueno amigos, si te gustó esta nota de Jennifer López, suscríbete para más videos, suscríbete para más Parándola o en YouTube con Víctor Carabeo aquí en este canal y nos vemos pronto en otro próximo video. See you soon guys. ¡Suscríbete al canal!